Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videoblog, ya sé, ya sé, sé que prometí que el próximo videoblog sería de el top animes y mangas, mi top 10 de animes y mangas favoritos, pero como dije en el videoblog anterior y vuelvo a pedir miles de disculpas por eso, pero es un trabajo bastante, bastante, bastante costoso para mí, ya que no estoy acostumbrada a la edición y la verdad pues hoy simplemente me había levantado con una idea en la cabeza y decidí llevarla a cabo, entonces ya no lo pensé y aquí estoy haciendo este videoblog porque no sé, creo que es un tema que últimamente se está dando bastante importancia, más de la que se debería y es un tema bastante brusco, bastante polémico, bastante cruel y bastante, no sé, que nos ha afectado a todos en algún momento de nuestra vida y bueno, yo en cierto aspecto ahora como que, sobre todo por la importancia que se está dando en las redes sociales, como que está todavía más presente en la vida de muchas personas, incluso en la mía, entonces simplemente pues nada, hoy me desperté un poco motivada y un poco, como decirlo, pues no sé, inspirada para hacer este videoblog y la verdad es que no me lo pensé y decidí hacerlo porque espero o creo o pienso que a más de uno que vea este video seguramente se va a sentir algo identificado con lo que voy a decir y la verdad, no sé, quería hacerlo, ¿vale? sé que os prometo algo y sé que tardo en cumplirlo pero de verdad aunque tarde tiempo lo voy a hacer, ¿vale? pero de momento este tema creo que es un poco más importante que eso que os había prometido pero bueno, lo que vamos a hablar hoy principalmente es de la gente que tiene sobrepeso o que no está a gusto con su cuerpo o que se considera feo o que tiene problemas con su aspecto o que de alguna forma se ve desmotivado, deprimido o no tiene la confianza suficiente por su aspecto físico y no se gusta a sí mismo, no se siente querido, o sea, no siquiera a sí mismo y por lo tanto el reflejo que da de su persona a la sociedad no es que sea el más adecuado y tampoco es muy aceptado entonces es un tema que es bastante importante, la verdad, el aceptarte a uno mismo y no sé, simplemente quería dedicarles unas palabras desde mi pensamiento y desde mi opinión y mis vivencias así que bueno, no me lo pensé más y decidí hacer este videoblog básicamente es un tema que en algún momento de nuestra vida nos hemos visto directamente afectados ya sea de pequeños porque no sé porque en el colegio había alguna chica que te tenía envidia o algún chico que te tenía envidia porque eras más guapa, eras más alta, eras más flaca, tenías menos acné, eras más gordita, menos gordita, por lo que fuera y te discriminaban y te menospreciaban por ello y tú en ese aspecto te sentías mal contigo mismo, te sentías, cómo decirlo, no te querías, no te dabas la importancia que realmente tienes entonces, bueno, tenías en ese momento y sigues teniendo actualmente en cierto aspecto esas cosas acaban agravando seriamente tanto psicológica como físicamente a una persona porque te van desgastando aún así, a pesar de que hace muchísimos años de eso, cuando eras pequeño o incluso ahora, si de alguna forma estás recibiendo alguna clase de abusos o alguna clase de malos tratos, entenderme tanto verbalmente como físico por algún aspecto que tengas, tanto físico como mental la verdad es que a veces que alguien hable del tema, que alguien te dé algunos consejos o simplemente que te dé algunas palabras de aliento que te apoye, ayuda bastante porque te da como una valentía o te da como unas ganas, unas fuerzas que tú muchas veces necesitas y no tienes básicamente de lo que hablo principalmente es de la aceptación de uno mismo, el gustarse a sí mismo, el mirarse al espejo y decir hoy va a ser un buen día porque no importa lo que ocurra que vas a seguir sonriendo pero mucha, muchísima gente, da igual la edad que tenga, da igual donde vivan, da igual el ámbito en el que estén mucha gente no encuentra esa capacidad, no encuentra esas palabras de aliento, no encuentra esa fortaleza y la verdad es muy triste que en pleno siglo XXI se siga teniendo esa mentalidad cerrada, se siga maltratando a las personas y se siga discriminando y se siga desprestigiando a cualquier persona por tener cualquier diferencia tanto física como mentalmente es una auténtica pena y la verdad, sobre todo en las redes sociales, en las redes sociales no os podéis creer la cantidad de bullying, la cantidad de mierda y la cantidad de discriminación, incluso racismo llegaría a decir hacia las personas por cualquier aspecto físico que tengas, o simplemente, ya no físico sino a lo mejor por el acento por el país de procedencia, por cualquier cosa y es realmente muy triste, muy triste pero bueno, yo os vengo a tratar sobre todo, en este videoblog quiero trataros del tema de la aceptación a uno mismo porque hay que encontrar la fortaleza y si aún así, llega un día, porque es así que no todos los días vas a tener esas ganas y esa fuerza que muchos tienen, que por lo menos con este blog, cuando lo veáis recapacitéis, penséis, analicéis y tengáis un poquito, un poquito, incluso un poquito, el pensamiento de vale, hay más gente de la que yo pensaba, dispuesta a ayudarme y apoyarme y que me da la fuerza y que sabe que puede estar conmigo, no sé, a lo mejor no sé si me estoy explicando pero simplemente es como enviar unas palabras de aliento para aquellas personas que lo necesitan quiero decir, o sea, a ver, hay muchísima gente que se siente totalmente denigrada y totalmente se siente mal, se siente inferior a los demás por su aspecto físico, porque sea más gorda, más bajita porque tenga granos, porque no tenga granos, porque tenga gafas, porque proceda de otra región porque tenga un aspecto diferente, porque tenga gustos diferentes, por lo que sea y eso es muy triste, porque al fin y al cabo, una frase que digo mucho es que al final del día solo estás tú, o sea, solo estás tú cuando estás en la cama y tus pensamientos y al fin y al cabo lo veas contigo mismo, porque aunque estés rodeado de gente, la única persona que está contigo eres tú mismo y para que otros te acepten, aunque sea dura, la realidad es así, para que otros te acepten te tienes que empezar a querer a ti mismo, tienes que tener confianza en ti mismo y muchísimas personas nos rompen esa confianza, nos autodestruyen esas fuerzas y es muy triste, muy triste porque la gente se cree con derecho a criticarte por cualquier diferencia que tengas tanto física como mentalmente y no es así, no es así, porque al fin y al cabo, como os estoy diciendo la única persona que quedará al final del día eres tú, eres tú naces solo y vas a morir solo y aunque te rodee muchísima gente, aunque estés con tu familia, aunque estés con tus amigos aunque estés rodeada en un ambiente esa gente no es tu dueña no te debe decir como tienes que ser ni como tienes que comportarte ni como tienes que vestir, ni como tienes que sentirte ¿vale? quiero decir si por lo que sea, imaginaros eres una persona con sobrepeso, comes, comes, comes te sientes mal haciéndolo ¿vale? y quieres cambiar pero no encuentras la fortaleza cada día que te levantes ahí y te mires al espejo vas a decir ¡qué asco doy! y eso en verdad está en tu cabeza está todo en tu cabeza pero, si quieres cambiar ese pensamiento porque, si no lo haces acabarás odiéndote a ti mismo entonces, si quieres cambiar ese pensamiento deberías empezar y esforzarte porque todo esfuerzo tiene su recompensa todo esfuerzo tiene su recompensa y al final del día cuando hagas ese pequeño esfuerzo vas a decir ¡wow! lo he conseguido no puede ser y poquito a poco poquito a poco poquito a poco haciendo esfuerzo haciendo esfuerzo haciendo esfuerzo por cambiar eso que no te gusta de ti mismo pero que no te gusta a ti a ti no que no le guste a los demás sino a ti mismo si consigues cambiar eso que no te gusta a ti mismo día a día, poquito a poco poquito a poco vas a acabar consiguiendo que en una semana dos semanas en un mes acabes sintiéndote super feliz porque has conseguido tu objetivo y te mirarás al espejo y dirás ¡lo he conseguido! y brincarás y ¡buah! y serás super feliz porque es así es así y la verdad es muy triste que personas ajenas a ti que no tienen nada que ver contigo que no te conocen porque las personas que realmente te conocen jamás jamás te harían infeliz en ese aspecto jamás destruirían tu voluntad personas que no tienen nada que ver contigo te rompen esas ganas y es muy triste pero lo que yo quiero meteros en la cabeza es que esas personas no tienen nada que ver con vuestra vida absolutamente nada ¿vale? os intentarán romper os intentarán hacer sufrir os intentarán hundir no sé muy bien porque lo hacen sino no lo sé, no lo sé no sé si es que lo hacen porque quieren ver a esas personas mal o quieren ver mal porque disfrutan del dolor ajeno no lo sé pero al final del día no van a estar contigo el único que vas a estar vas a ser tú mismo y tienes que estar a gusto contigo mismo y tienes que intentar esforzarte por todos los medios para tratar de estar a gusto contigo mismo y es así porque es que realmente es así al único que te debes a ti mismo solamente a ti y si poquito a poco te vas consiguiendo y labrando esa carrera que tanto te va a costar al final de ella obtendrás una recompensa por todo tu esfuerzo y te mirarás al espejo y dirás lo he conseguido sé que probablemente muchos me diréis es que es muy fácil decirlo es que es muy fácil decirlo pero tú no tienes ni puta idea del sufrimiento y el dolor que experimento pues sí, aunque no lo creáis creo que todas las personas en algún momento de nuestra vida hemos sentido algo así en diferentes grados de importancia pero realmente cada persona siente de una manera diferente es más, os voy a decir mi historia vale yo siempre he sido una chica a ver, no me considero muy alta ni muy baja pero yo siempre he sido una chica que he sido muy grande tengo una espalda muy ancha tengo unas caderas muy anchas tengo un culo bastante grande y tal y yo muchas veces me levantaba me veía al espejo y a lo mejor cuando me estaba cambiando o estaba en lupa interior y decía no me gusta mi cuerpo no me gusta vale de pequeña también tenía un montón de acné y tal y me miraba al espejo y decía que asco realmente es así realmente decía que asco y muchos me diré ay pero es que eres muy guapa no pero es que me da igual lo que me digáis me da igual lo que me digáis lo que penséis yo no me sentía a gusto con mi cuerpo ni con mi cara ni con mi aspecto no me sentía a gusto llegué pues creo que todos llegamos a a cierto rango rango de depresión quiero decir nos mirábamos y como que nos sentíamos apáticos estábamos enfadados por el resto del día solamente por mirarnos al espejo y a mí me pasaba solamente por mirarme al espejo y decía no me gusto qué asco me doy no, 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 no no y aún así durante muchísimo tiempo estuve haciendo un mogollón de ejercicio vale del cual disfrutaba porque realmente acabas cogiéndole cariño y acabas cogiéndole ganas hice muchísimo ejercicio me encantaba ese ejercicio disfrutaba muchísimo y y ahí tuve mi recompensa luego al final por temas de enfermedades el asma y tal me acabé dejando y ahora ahora hace un par de meses he vuelto a retomarlo he decidido que ya no por mi aspecto físico sino por mi aspecto fisiológico por decirlo de alguna manera he decidido comer bien comer sano he decidido como hacerme una dieta un poco depurativa por decirlo de alguna manera romper mis malos hábitos romper el tema de dejar las comidas rápidas las chucherías todo eso simplemente no porque me sienta mal con mi cuerpo sino simplemente que aparte sino simplemente por sentirme bien por acabar el día o acabar de comer y decir que bien he comido y he comido sano y me siento bien y me siento contenta y levantarme por las mañanas con energía y ir a la universidad y moverme y tal y decir vamos motivarme simplemente por sentirme capaz y fuerte y aún así lo estoy consiguiendo vale he perdido varios kilos desde hace un par de semanas que empecé la dieta empecé a hacer el gimnasio empecé a ir al gimnasio he hecho bastante ejercicio tengo un montón de juguetas vale las cosas como son pero bueno no importa pero me siento bien me siento ligera me siento no sé mucho mejor conmigo misma y la verdad es que eso es de agradecer y al final al fin y al cabo lo estoy haciendo por mí solamente por mí probablemente muchos me dirán oh es que estás muy gorda oh es que no sé qué oh es que no sé cuánto me da igual lo estoy haciendo por mí y porque yo puedo hacerlo por mí y eso es algo que intento deciros a vosotros que aunque haya muchísima gente que os intenta destruir que se como que se aprovechan de vuestra debilidad o de vuestro sufrimiento y os intenta destruir que rompáis esas barreras vale que intentéis romper ese sufrimiento y que consigáis la fuerza que buscáis cualquier cosa a la que agarraros y sacar fuerza para motivaros y continuar y superar vuestras barreras en serio todo esfuerzo tiene su recompensa de verdad os lo digo desde mi desde mi historia todo esfuerzo tiene su recompensa y merecemos sentirnos bien con nos mismos y merecemos ser felices y intento que esto que os esta cantidad de tonterías que os he dicho espero que os sirva de algo y os sirva para motivaros y os sirva para no sé para aquellos que no necesiten intentar sacar fuerza quiero que se os queda aquí en la cabeza sois dueños de vosotros mismos y de vuestra felicidad y solamente vosotros podéis conseguir algo pero bueno ya después de esto que parece que soy no sé alguna charla de estas súper motivadoras o algo la verdad es que me quedo muy a gusto vale no me desperté con ganas y con motivación para dar este vídeo ¿sabes? y es como ya lo he soltado ya está ahí estupenda pero bueno no sé si a lo mejor la he cagado un poco o me he pasado de sobrada o algo pero lo siento no pero en serio solamente quería deciros que al fin y al cabo si queréis que algo cambie en vuestras vidas algo que os hace daño solamente podéis vosotros solo vosotros tenéis que sacar las fuerzas de donde sea de algo que os motive algo que os guste algo que os haga enclaros en la tierra ver la realidad y seguir viviendo y continuar y esforzaros y y ser felices ser felices la vida es muy corta para pasarse la amargada y te levantarse y mirarse al espejo y decir soy una puta mierda porque no es así no es así no lo eres cada persona es única y valiosa en su existencia que bonito me ha quedado eso no no pero en serio pero bueno lo siento si me he pasado de sobradas lo siento vale pero nada espero que os haya gustado este vlog y nos vemos en el próximo chao chao